qué tal amigos qué tal amigos les saludo a vuestro amigo y servidor de pepe porte en este programa que se llama la disco de pepe en mi cuenta personal de youtube yo nunca digo buenas noches porque el programa habitualmente que sale de noche en el momento que sale en vivo pero para quienes le ven diferido no tiene sentido que lo diga porque lo ven a cualquier hora pero hoy voy a quebrar la norma y voy a decir tengan buenas y vicepresidenciales noches y habiendo dicho esto pues vengo a explicar porque ahora en este programa que se llama la tipo de pepe en mi cuenta personal de youtube como siempre bienvenidos a este programa la tipo de pepe con tu amigo y servidor pepe porte he dicho que tengan buenas y vicepresidenciales noches porque hoy el programa que tengo para ustedes hoy es un programa de oportunidad un programa de coincidencia de coordenadas y coyunturas estamos en este momento de los eeuu en este momento que estamos conversando en el año 2024 estamos abocados a las elecciones presidenciales de este año que van a ser ahora falta menos un mes y como ha pasado alguna otra vez en la historia de la presidencia americana en la historia de las elecciones americanas no es primera vez es casi como con una costumbre el vicepresidente de una presidencia incumbente en su momento por alguna razón generalmente cuando más ocurre es cuando se trata de una presidencia que ha agotado ocho años dos términos de cuatro cuatro y cuatro y habitualmente cuando se ocurre el vicepresidente de esa de esa presidencia pues aspira a la presidencia en las elecciones ha pasado una vez ha pasado simplemente para mencionar y para la gente que me está mirando ahora y que acaso sean contemporáneos conmigo le resultará fácil mencionar por lo menos contemporáneamente lo más cercanamente posible en casos como por ejemplo durante la elección del año cuando reygan terminó george h bush el padre de george w bush que era vicepresidente de de reygan aspiró a la vicepresidencia a la presidencia pero terminó ganándola pasó anteriormente con con quien pasó anteriormente en el año 60 cuando el vicepresidente de eisenhower era nixon y nixon aspiró a la presidencia fue contra kennedy lo que perdió o sea no siempre no siempre en estos casos el vicepresidente en cuestión termina ganando la elección pero ha pasado más una vez lo que sí lo que quiero significar que más una vez en la historia de las de las presidencias americanas el vicepresidente termina siendo presidente en este momento precisamente la razón de la conversación de este programa que que tú vas a ver cómo te voy a decir ahora que lo estás mirando ya en el banner cómo se llama ahora en este momento está ocurriendo igual aunque no exactamente en la dimensión que acabo de comentar en este momento como ustedes saben está aspirando a la presidencia de la nación está aspirando camara harris que ha sido hasta este momento ha sido la vicepresidenta de biden durante el ticket que fue el ticket del eleccionario que fue biden harris y ella termina siendo la vicepresidenta lo que ocurre que en este caso no se trata que biden haya agotado ocho años a duras penas ha terminado uno y este uno primer término primeros cuatro años como ustedes saben fue bajado precisamente por el propio partido demócrata cual pertenece el propio partido acaba de escoger precisamente pues a kamala harris para que corra ahora o sea no se trata exactamente como acaba de mencionar en el caso de nixon y eisenhower y en el caso de bush y de reygan sino que se trata de una circunstancia parecida pero exactamente igual y como se trata exactamente de eso en el caso de esta elección no se trata exactamente lo que acabo de mencionar del caso de nixon y eisenhower el caso de bush y de reygan teniendo en cuenta esta circunstancia de que en este momento otra vez si tenemos un vicepresidente en este caso una vicepresidenta está aspirando a la presidencia de la nación qué te parece si hacemos un programa dedicado hoy aquí a como estás mirando en el banner en la parte baja de la pantalla como siempre que anuncio el título el programa como es que se llama se llama qué sabes y qué no de los vicepresidentes de los eeuu y va a ser muy interesante para ti y antes de provocarte con algunas preguntas que seguramente tú te estás haciendo y que yo te voy a traer a tu mente para que tú veas que eso va a justificar la explicación del programa déjame comentarte que la razón por la cual estamos haciendo en este momento el programa es por el hecho de que en la fecha de hoy exactamente ya casi ahorita a punto de las elecciones en la fecha sobre más o menos la fecha de hoy hace cuatro años se produjo el debate vicepresidencial que habitualmente es uno solo como pasó el otro día el debate vicepresidencial entre Kamala Harris que era en ese momento la candidata a la vicepresidencia y Pence Mike Pence el vicepresidente de Trump durante los primeros cuatro años de Trump y como Trump estaba aspirando a la reelección por supuesto que le seguía acompañando en el ticket Mike Pence y por tanto en consecuencia hubo naturalmente un debate entre Mike Pence y entre Kamala Harris que en ese momento era la aspirante a la vicepresidencia en ese debate como ustedes seguramente recordarán ese debate fue matizado subrayado por un elemento vamos a decir así que curioso que fue el hecho que durante el debate mientras Pence estaba explicando sus argumentos a Pence se le posó en la cabeza una mosca y eso dio mucho que comentar en aquel momento naturalmente los que eran los detractores de Pence se burlaron de esto hubo una diversidad tremenda de memes que fueron bueno expuestos en social media con la famosa mosca esta mosca pertinaz en esta circunstancia que te estoy comentando acerca de la de la mosca resulta que yo curioso todo el mundo se dijo cómo es posible que en los estados unidos que es un país súper limpio y a un país en que se fumiga lo que fuere un estudio de televisión es con aire acondicionado cómo fue posible que se colara esta mosca impertinente y pertinaz que además insistía en estar posada en la blanca cabecita de Mike Pence pues señores curioso me hice de una lupa y lo que hice fue que me fui a mirar exactamente esta fotografía de Mike Pence y saben mirando con la lupa qué cosa fue lo que descubrí descubrí que la mosca tú sabes que era la mosca la mosca era robertico rubaina viejo seguramente ustedes recuerdan que rubaina rubaina como ustedes saben en el periodo que estuvo en el gobierno cubano le decían en cuba la mosca ustedes me imagino que saben por qué de manera que ahora recurvando y retomando la narración del programa que se llama qué sabes y qué no sabes de los vicepresidentes de los eeuu igualmente el programa va a transitar por curiosidades de los vicepresidentes en torno a los vicepresidentes de los eeuu como te estaba comentando que seguramente tú estás lleno de preguntas y acaso no acaso ahora es que van a florar a tu mente seguramente te has preguntado bueno cuántos vicepresidentes ha habido en la nación americana es la misma cantidad de vicepresidentes que de presidentes desde cuándo existe la figura del vicepresidente cuán importante sonó la figura del vicepresidente que realmente o cuándo comenzó a tener importancia la figura del vicepresidente cuando realmente ustedes saben que de todas maneras a pesar de que el vicepresidente sobre todo tiene importancia dada en un momento mira la tuvo ahora ahora justamente cuando bajaron a biden lo bajaron de la campaña reeleccionaria pues vino entonces camala el vicepresidente generalmente cobra importancia como tú vas a escuchar en el transcurso del programa cuando ocurre que el presidente muere o sea inmediatamente asume el presidente incluso cuando el presidente es operado y está inconsciente bajo anestesia de acuerdo con una enmienda de que yo lo he comentado aquí en otro momento una enmienda de la constitución en ese momento el vicepresidente asume las riendas del gobierno asume el control más en una serie de circunstancias lo asume y sobre todo si el presidente renuncia o el presidente muere o las circunstancias que fuere el vicepresidente es que lo sustituye sin embargo el vicepresidente como ustedes saben generalmente el vicepresidente es una figura que habitualmente está a la sombra que está como que detrás y cuando te digo que está detrás esta fotografía curiosísima de george h bush cuando era pisa cuando era presidente bush fue primero vicepresidente de reagan obviamente escucharte comentar cuando bush ya era era presidente su vicepresidente era dan cuello y esta fotografía en que está mirando ahí que está muy detrás de él está precisamente pues tan cuello es como exactamente a nivel de gráfica yo creo que representa exactamente durante la presidencia el plano de cada uno del presidente siempre está delante el vicepresidente está detrás de hecho hay vicepresidentes que aún en la presidencia dada son tan anodinos como actualmente les suele ocurrir que aún en la presidencia ni siquiera la gente recuerda el nombre aparece muy poco últimamente ha venido pasando lo contrario ahora precisamente esta señora la la camala el el hecho de que esta señora sea un poco más conocida no significa que sea popular el término de popular tiene otras otras significaciones pero ocurre que precisamente y qué pena para mí esto es un bochorno siendo ciudadano americano yo no quisiera que esto pasara a pesar de que me burle realmente esta señora ha logrado notoriedad por precisamente por socotroca esta señora como todo mundo sabe es una incapaz dios nos libre que esta señora sea presidente de la nación incluso entre las filas del partido demócrata hay preocupación esta señora especialmente con las circunstancias en este momento como se encuentra el mundo que está en llamas esta señora no está preparada para para tan grande le va a quedar grande se va a meter en camisas 11 varas está este empleo a esta señora le va a quedar muy grande porque realmente estaríamos en peligro los ciudadanos todos la nación y los ciudadanos del planeta esta señora está preparada para esto pero esta señora si de alguna manera en contraste con lo que acabo de comentar que hay presidentes como el mismo caso de tranquilo que además como te estaba comentando camala si tiene tiene cierto tipo de notoriedad precisamente por por las risotadas por las guarajerías que todo el mundo conoce está sanguanguerías que esta señora lo único que sabe hacer es reírse ya esta señora es notable porque las veces que la entrevistan incluso ahora en estos días esta campaña que le han creado esta maquinaria que le han puesto ha venido a parar una serie de entrevistas que por cierto aquí yo las voy a abordar en estos días próximamente ahora muy recientemente acaba de quedar muy mal parada una entrevista en 60 minutos quedó malísimamente mal parada pero la siguen empujando se apareció en este programa vomitivo que se llama la vista gorda se apareció ahí ahí también quedó mal en la participación que estuvo en oprah winfrey oprah winfrey que es una mujer inteligente tiene que haberse dado cuenta que lo que estaba delante de ella era pues como se dice en cuba era un tenis sobre dos piernas y así 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 sin embargo la han venido empujando en estos días estado súper caliente en la televisión pero eso precisamente es lo que la ha destacado eso es lo que precisamente la ha subrayado en contraste por ejemplo con tan juego que además hay vicepresidentes que una vez que pasa la presidencia dada si yo ahora te pregunto a ti por ejemplo ahora que te lo acabo de mencionar pero estoy convencido que si no de no haberlo mencionado si yo te hubiese preguntado a ti en este momento ahora que quien fue el vicepresidente de de george h bush posiblemente tú no hubieses dado con el nombre de dan coel seguramente no y si te pregunto por ejemplo quien fue el vicepresidente de de carter seguramente muchos de ustedes si darán con el nombre probablemente muchos de ustedes no recuerden que fue walter mondeo y así 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 el caso que los vicepresidentes habitualmente no tienen la notoriedad que acaso habrían de tener porque además por otro lado con la explicación que yo les he venido dando a ustedes durante muchísimo tiempo aquí quiero que valga y ojalá pues haya calado que les he contado que todavía hay gente que no acaba de entender eso que realmente en cada presidencia americana el presidente americano las cosas han venido cambiando últimamente por el presidente americano todavía como yo suelo mencionar acá desde el año 1898 con la explosión del main que ahí es cuando digo que nacen estos estados unidos que hasta este momento todavía prevalece desde entonces hasta acá la función fundamental del presidente americano es manejar y además manejar debidamente que es lo que tiene que hacer en algunos casos no ocurre como está pasando ahora y como pasó con carter la función fundamental del presidente americano es ocuparse de la política internacional y fíjense si lo que estoy diciendo que les he contado más una vez olvídense que se los dije yo vayan y pregunten a personas inteligentes personas capacitadas que saben de esto y digan a mí me dijo pepe fuerte que la razón fundamental de la existencia del presidente americano es ocuparse primariamente de la política internacional pregúntan y esas personas te van a decir si pepe fuerte tiene razón y fíjate si tengo razón en lo que te digo que voy justamente ahora precisamente partiendo de la importancia o no que tiene el vicepresidente en cada administración americana si te pregunto ahora te va a ser muy fácil de responder ejecutivamente hablando en cada presidencia americana en cada administración cuál es la figura número dos a bordo en la nomenclatura el secretario de estado y el secretario de estado que se ocupa de las relaciones internacionales hay simplemente con esa respuesta esa respuesta da validez a esto que te acabo comentar en este momento pero que precisamente por eso por estas preguntas que tiene este programa que dice como dice exactamente primero son vamos en este programa vamos a pasar por curiosidades los presidentes americanos de curiosidades incluso hasta cosas que califican perfectamente como puria trivia pero junto con eso qué sabes y qué no sabes de los presidentes norteamericanos y esas preguntas por ejemplo si te has preguntado alguna vez dónde es que vive dónde es que vive el vicepresidente de los estados unidos te lo has preguntado las preguntas que te van a pasar por la cabeza y que yo mismo haré en este programa para que tú veas qué interesante hacer este programa precisamente con esta circunstancia que tenemos ahora que tenemos casi la la elección este año y que justamente ahora en este año uno de los dos candidatos es precisamente un vicepresidente esas preguntas todas las vas a recibir en este programa ahora pero este programa que me estás mirando en este momento que ahora no es y ya me explico cómo que no es qué estoy diciendo permíteme explicar en este momento lo que voy a decir precisamente en estos días en estos días de la fecha de hoy hace cuatro años que ya lo acabo de mencionar fue que tuvo lugar el debate entre Kamala Harris y entre Mike Pence y al otro día eso fue en el año 20 eso fue realmente sí claro eso fue la pasada elección eso fue hace cuatro años ahora al otro día de ese debate al otro día ese debate en la radio hace cuatro años este programa aquí en youtube yo no lo hacía como tal sino que este programa el programa mío de radio corría paralelamente simultáneamente corría transmitido por facebook y a menudo también con frecuencia también corría por youtube el programa este que estoy invocando que yo hice al otro día que fue en estos días hace cuatro años en octubre del año 20 cuando ocurrió el debate entre Kamala y entre Mike Pence al otro día en la radio y este programa el ático de bebé no estaba aquí tal cual en youtube yo hice el programa en la radio pero en vez de hacer como hice aquí el otro día y hecho en algún otro momento que es hacer un análisis del debate vice 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 presidencial lo que hice fue que a tenor de esas circunstancias lo que hice fue este programa que te estoy presentando y fue muy interesante como siempre hago me apliqué busqué todas las cosas me pregunté a mí mismo a mí mismo me pregunté estas preguntas estas curiosidades estas inquietudes todas que yo tenía acerca del vicepresidente de los eeuu desde cuándo existe la figura si la figura es constitucional desde cuándo la vicepresidencia tuvo importancia o no la tuvo cuántos vicepresidentes ha habido cuántos hechos fortuitos y cosas curiosas ha habido en torno a los vicepresidentes y ahí fue que me hice ese programa en la radio y ese día más o menos casi exactamente hoy hace cuatro años el programa lo transmití no simultáneamente por aquí por youtube pero lo transmití simultáneamente por facebook y como yo tengo archivado en captura la mayoría de esos programas y no es primera vez que yo te traigo en este programa uno de aquellos programas hoy va a pasar en este momento a continuación va a pasar exactamente igual la captura de ese programa hace exactamente casi hoy cuatro años sobre las curiosidades y trivia y la significación y qué cosas y qué significa el vicepresidente de los eeuu que hice en la radio aquel día bueno esa captura es la que tú vas a ver a continuación con esta la respuesta a estas preguntas todas que yo acabo en este momento de insinuar o que acabo de posar y que tú te preguntas por cierto déjame advertir estamos hablando del 20 y en octubre del 20 estábamos en plena pandemia no me vas a ver ni aquí no me vas a ver ni aquí nada en este en este escenario que me estás mirando en este momento ni tampoco me vas a ver en el estudio estudio de radio como en otro momento me viste precisamente aquí en aquellos rebotes o incluso me ves ahora yo este transmito directamente aquí mismo en youtube y por facebook transmito también el programa de radio de ahora en ese momento no me vas a ver ahí sino que me vas a ver transmitiendo desde la sala de mi casa ¿por qué razón? porque aquel momento que estábamos en plena pandemia en aquel momento yo me encontraba trabajando simultáneamente en Radio Bambi y en Radio Martí y cuando vino la pandemia primero en Radio Martí nos enviaron a todos a casa y desde entonces yo no regresé más a la emisora transmitíamos con una aplicación electrónica transmitíamos de la casa y después que me mandaron desde Radio Martí a la casa aproximadamente un mes después en Univision pasó exactamente igual y me enviaron a la casa de modo que yo transmitía todos los días desde casa sobre las 6 de la mañana que esa era mi vida para Radio Martí en vivo y transmití entonces también en vivo a las 6 de la tarde para Radio Martí en Univision y esa captura es la que tú vas a ver aquí ahora así que sin más ahora ya me aparto y ahora tú lo que vas a ver en este momento es la captura de aquel programa y por supuesto lo que hice fue que ahora lo voy a ilustrar en este momento con imágenes para ti para que tú lo veas así que ahora tú vas a ver pues el el programa de hace casi exactamente el programa creo que fue si no me falta la memoria ahora creo que fue el día 8 de octubre del año 2020 así que nada que se descorra ahora en este momento el telón de la memoria vas a pasar la vez con este programa en el cual te vas a enterar de que o sea que sabes y que no sabes de los vicepresidentes de los Estados Unidos vas a enterarte también de curiosidades que por cierto en este banner que estás mirando ahí fíjate que aparecen tú estarás diciendo caramba ahí aparecen cuatro presidentes comenzando una punta hacia la otra aparece Nixon en blanco y negro aparece Johnson aparece Bush y aparece Biden y tú dirás te equivocaste son presidentes claro los cuatro fueron presidentes de hecho hay uno en presente lamentablemente que es Biden que es presidente pero lo que ocurre es eso que estas cuatro figuras que estás mirando ahí fueron anteriormente vicepresidentes o sea Nixon fue vicepresidente Johnson fue vicepresidente Bush fue vicepresidente y también Biden fue vicepresidente así que las curiosidades de los vicepresidentes los vas a ver ahora en este en este programa y por eso fue que decidí ilustrar a este banner con estas cuatro figuras así que nada vamos ahora como dije que se descorra el telón para este programa y espero que la pases bien adelante el programa del pasado anoche ocurrió el debate el debate vicepresidencial hoy lo que quiero contigo es un programa característico típico el áctico de PP que lo que quiero hacer es comentarte acerca del vicepresidente porque señores curiosamente en Estados Unidos tan ocupados como estamos la gente como se dice inglés you take things for granted o sea tú las cosas las das como que por sentado tú te has preguntado exactamente o sea vamos ahora tú te has preguntado exactamente quién es el vicepresidente de Estados Unidos tú conoces exactamente qué cosa es la figura del vicepresidente cuándo fue fundada cuánto ha evolucionado cuánto ha cambiado en los momentos de fundación del primer vicepresidente hasta ahora por supuesto que voy a tener como es característico de este programa mucha trivia y la trivia que además yo siempre he estado yo discrepo que a la trivia le digan trivia porque la trivia viene de trivial señores si algo no es trivial en el mundo es la trivia la trivia es tremenda con la trivia uno aprende porque además la trivia en tanto que es recurso mnemotécnico para aquellas personas que no quieren aprender una manera que tú tienes de aprender es cuando tú aprendes las cosas a través de la curiosidad a través de lo simpático eso inmediatamente tú memorizas por tanto tenemos mucha trivia vicepresidencial tenemos hoy de manera que vamos a hacer eso pero te voy a contar ahora exactamente qué cosa es el vicepresidente detalles o sea tú sabes dónde vive porque te pregunto a ti que estás en Estados Unidos seguramente ahora te lo pregunto y tú dirás yo no sé si yo te pregunto tú sabes dónde vive el presidente el presidente vive en la Casa Blanca pero dónde vive el vicepresidente vive ahí no el vicepresidente no vive en la Casa Blanca dónde vive el vicepresidente cuánto gana el vicepresidente cuán importante es el vicepresidente cuán importante es ahora y cuán importante fue en el pasado fue además en el pasado importante el vicepresidente no no el pobrecito vicepresidente durante un tiempo era como una especie de figura decorativa era una figura anodina todavía quien dice que el vicepresidente todavía no importa la administración sigue siendo una figura anodina porque en Estados Unidos y aparte lo que quiero comentar contigo en Estados Unidos la segunda figura a través de lo que está establecido el protocolo la figura la segunda figura en importancia en el gobierno federal de Estados Unidos en importancia en lo que se llama la rama ejecutiva porque hay varias ramas de Estados Unidos la ejecutiva la judicial en la ejecutiva es el vicepresidente sin embargo históricamente la segunda persona de más importancia en Estados Unidos no es el vicepresidente sino es lo que en Cuba se le llama canciller y se le llama ministro de relaciones exteriores es el secretario de Estado el secretario de Estado sin duda señores es la figura más importante especialmente porque esto ha venido cambiando en el sentido que últimamente con este asunto estas discrepancias que los dos partidos lamentablemente se han vuelto más que rivales esto me entristece francamente más que rivales se han vuelto adversarios incluso esto ha llegado ya hasta el punto de la animosidad personal que feo que feo que triste francamente me mortifica y me entristece y por esas razones que la política doméstica en los últimos ya esto es un fenómeno que comienza prácticamente con Clinton la política doméstica ha venido dandole más sabor doméstico a la presidencia en Estados Unidos pero históricamente la presidencia norteamericana es toda una cosa que yo lo explico a mis hijos y le explico a todo el mundo y todo el mundo lo quiere entender la vicepresidencia la presidencia americana el papel que ha tenido toda la vida ha sido que más doméstico esto es un país libre democrático en el cual el presidente no puede llegar y decir mañana yo cierro esta fábrica ni abro esta otra o yo te intervengo eso no puede ser aquí esto es un país libre un país de libre empresa un país democrático el presidente donde sí tiene un tremendo peso es en política internacional y toda la vida el gran peso que ha tenido la presidencia en Estados Unidos por el peso histórico que ha tenido toda la vida eso es una cosa que la gente no quiere a veces entender tiene la presidencia americana respecto a política internacional de la nación por esa razón es que la segunda figura más importante en la nación es el secretario de Estado más que el vicepresidente eso es importante pero esto ha venido cambiando ahora contándote eso exactamente ahora por eso es que vamos a venir ahora a lo que es la figura del vicepresidente como te acabo de comentar en este momento el vicepresidente es la segunda figura más alta en lo que es la rama ejecutiva del gobierno federal de Estados Unidos es el segundo en la línea de sucesión si algo le pasa al presidente si algo le pasa al presidente fortuito si le pasa que el presidente muere que si algo le pasa al presidente quien asume sea por asesinato sea por enfermedad sea por lo que sea pues el que asume es el vicepresidente es lo que está establecido ahora esto esto fue así toda la vida no esto no fue así toda la vida aunque te parezca mentira aunque te parezca que es así no no toda la vida fue de esta manera la constitución o sea the framers of the constitution o sea los los enmarcadores de la constitución o sea los fundadores de la nación que como siempre te he dicho Estados Unidos tiene la virtud tiene la virtud y tiene la si la virtud tiene la suerte diría yo de que todos los países tienen próceres y tienen patriotas pero que es lo que pasa que es lo que pasa tú tienes el caso de Cuba mira que nuestro el caso ahora directamente aterrizando en Cuba el caso de Venezuela con Bolívar grandes figuras el caso de San Martín el resto del continente Juárez los próceres los patriotas los patriotas que lo dan todos que sacrifican su vida los próceres lo que ejecutan es una suerte como de sacerdocio patrio y lo que primero está para ellos es más que los hijos y todo el caso de Céspedes que dijo Oscar no es mi único hijo por eso que es el padre de la patria en Cuba todos los cubanos son mis hijos y le costó la vida a su hijo no se quiso entregar a él pero los próceres y los patriotas pueden ser todos los patriotas que tú quieras pero puede ser que no sean genios en Estados Unidos no pasa eso por ejemplo si tú le haces a eso un paralelo en el caso de Cuba mira que nosotros queremos el caso de Cuba queremos a nuestro a nuestro maceo los miramos a Céspedes el padre de la patria a Gramonte pero de todas esas figuras esos próceres el que es genio es Martí o sea tú puedes ser patriota pero no es genio y toda nación no tiene no toda nación tiene la suerte de que sus próceres sean genios los próceres los patriotas en Estados Unidos los founding fathers los fundadores de la nación en Estados Unidos eran genios eso es una gran diferencia que separe y que coloque a Estados Unidos en una altura mucho más notable que el resto de otros países Jefferson era un genio era un genio por tanto los que hacen la constitución claro la constitución no es perfecta y primero como eran genios se dan cuenta que la constitución para eso hay que ser un genio hay que ser un genio cuando tú ves a Paul McCartney como siempre suelo decir yo cuando tú ves que Paul McCartney se sentó y escribió jovencito en sus 20 años escribió When I'm 64 como tú dices que un chiquillo puede imaginarse cómo te vas a sentir cuando tengas 64 años para eso hay que ser un genio y si en algo se manifiesta la genialidad cuando un compositor un cantante el que sea es capaz de proyectarse hacia adelante escribir sobre la vejez sobre todo cuando se es joven con conductores jóvenes tienen una perspectiva totalmente distinta eso es lo que pasa con la constitución americana la constitución americana y los fundadores de la patria fueron capaces de ver la vejez más adelante de la constitución qué maravilla señores qué genialidad y por eso fue que dijeron no, no, no este documento que nos hemos sentado aquí esto de pronto se pone viejo esto no puede ser para toda la vida por tanto que hay que hacer hay que hacerle puertecitas las puertecitas son las enmiendas de manera que este documento no puede ser hermético este documento de cuando en cuando hay que hacer una cosa que se me enmienda a través de la cual se enmiende y se corrija de manera que cuando el vicepresidente que además vicepresidente por cierto interesante no está metido en la constitución como una figura bien dibujada eso es muy interesante pero qué pasó la constitución cuando es creada no establecía eso que ocurre ahora que si al presidente le pasaba algo asumía por derecho propio el vicepresidente no estaba en la constitución no estaba en la constitución después eso cambió por ejemplo para ponerte un caso ya de una manera mucho más contemporánea como todo el mundo recuerda cuando Reagan en el año 81 pasa por el atentado eso lo recuerda todo el mundo que a veces fue la metedura de la pata que hizo Alexander Hayek que era el secretario de estado que por cierto un secretario de estado a altura señor Alexander Hayek que le dicen al americano feo pero qué clase de tipo un tipo tremendo comete el error de cuando que Reagan le pegan el tiro dice yo estoy aquí en la Casa Blanca todo está bajo control eso le costó caro porque el vicepresidente era George H. Bush o sea George Herbert Bush el papá de Bush el último presidente Bush que tuvimos a él es el que le tocaba y Alexander Hayek dijo todo está en control como diciendo yo soy el que tengo aquí en este momento la presidencia por las manos metió la pata se le costó muy caro qué pasó ahí asumió el vicepresidente George H. Bush y después cuando Reagan lo opera en el día 13 de julio del año 1985 pues también por ocho horas ahí por ocho horas no fue el presidente porque estaba anestesiado el presidente fue después George H. Bush incluso todavía para que tú veas que el presidente como una figura una figura medio diluida una figura que todavía no sabemos muy bien exactamente mira todo esto que si se puede decir que interesante yo creo que el clarificativo interesante no nos pega aquí pero todavía se hace turbio o se hace turbia la pertenencia del vicepresidente en la rama ejecutiva del gobierno porque la constitución que todos los rigen en Estados Unidos cuando aborda el asunto deja las cosas claras pero cuando la constitución deja cosas afuera que no las explica ay mi madre cuando la gente cuando en el gobierno van y dicen vamos a buscarlo a la biblia la biblia de la constitución vamos a buscar aquí y dice oye esto no aparece muchachos cuando no aparece en la constitución tremendo jaleo tremendo jaleo de manera que en la constitución no se explica expresamente si el vicepresidente está asignado directamente a una de las ramas lo cual todavía a estas alturas en los académicos en las universidades se disputa la idea de que a qué rama pertenece el vicepresidente si pertenece a la ejecutiva si pertenece a la legislativa si pertenece a ambas o no pertenece a ninguna porque la constitución no lo establece ahora bien el presidente de todas maneras que vino mejorando de sus tiempos de fundación hasta ahora el vicepresidente en Estados Unidos hoy día es el presidente del Senado lo es de manera que en su capacidad tiene poder para presidir sobre las deliberaciones y las decisiones que toma el Senado deliberar con eso viene del derecho romano todavía hoy la influencia del vicepresidente se cree que depende de hoy hoy todavía depende de las características particulares de cada administración por circunstancias esto es interesante el número del vicepresidente en la lista de vicepresidentes en Estados Unidos no coincide con la cronología de los presidentes es la razón por la cual en este momento el vicepresidente Mike Pence es el número 48 mientras que Donald Trump es el presidente 45 por tanto hemos tenido más vicepresidentes que presidentes ¿por qué? porque ha habido presidentes vicepresidentes que están muertos hay un presidente americano al cual se le murieron dos vicepresidentes que fatal el hombre de manera que hoy día señores el presidente sí es una figura crucial en cuanto que consejero o sea advisor ¿cómo es esto? asesor del presidente es quien gobierna en pareja con el presidente representa al presidente en algunas funciones y tiene un papel importante ahora no lo tenía en asuntos de seguridad nacional y eso lo vamos a ver en el programa tú vas a ver qué va a ser qué interesante de manera que el rol del presidente cambió de la función original que era prácticamente nada cambia dramáticamente gracias a la convención constitucional del año 1787 y hasta entonces el vicepresidente estaba considerado una figura insignificante John Adams que fue el primer presidente el primer vicepresidente después fue presidente el primer vicepresidente que tuvo Estados Unidos fue vicepresidente de Washington tristemente que se consideraba que era un tipo insignificante le escribió a su esposa una carta a su esposa Abigail Adams le escribió mi país me ha puesto en la oficina más insignificante que el hombre haya inventado jamás yo no tengo decisión ninguna ni sobre lo bueno ni sobre lo malo que sea el gobierno eso lo dijo que interesante no fue hasta el año 1913 en que paulatinamente por ejemplo el presidente Woodrow Wilson decidió invitar a su vicepresidente Thomas Marshall a los encuentros a las reuniones del gabinete pero eso francamente no existía tú conoces al vicepresidente sus funciones creo que te estás enterando muchas cosas ahora te estoy contando quién es el vicepresidente en Estados Unidos porque comentando esto es de dónde sale hablando con amigos durante la noche y durante el día de hoy me di cuenta el gran desconocimiento respecto a la ciudadanía acerca del vicepresidente por tanto me dije aquí hay un programa de lo que estoy haciendo ahora esto viene que yo te había prometido a ti cuando yo hice el programa con las conferencias de Potsdam que fue muy bueno y con las conferencias todas de la guerra que hablé de cómo es que llega cómo llega a la presidencia del país a través de la vicepresidencia Truman Harry S. Truman el presidente número 33 de Estados Unidos que no era el vicepresidente sino que lo era Wallace y a Wallace el propio partido demócrata lo mueve el ticket por una razón importantísima y es una historia tan interesante que te pienso contar mañana de modo que pienso que este programa me sirva antecedente a todo el anuncio mañana no te puedes perder como el partido demócrata en el año 44 en la convención quita a Wallace por una razón capital lo quita y pone a Truman y cuando muere entonces Roosevelt es que Truman asume vamos a terminar aquí ahora quién es el vicepresidente en Estados Unidos te había contado que el vicepresidente no tenía importancia ninguna en Estados Unidos lo cual comienza a cambiar dramáticamente en los años 30 del siglo pasado cuando en el año 1939 se crea lo que se llama la oficina del vicepresidente para darle importancia precisamente al vicepresidente y por eso Franklin Delano Roosevelt en el año 1933 comienza a dar la estatura al vicepresidente cuando comienza a invitar a las reuniones del gabinete al vicepresidente costumbre que en lo de adelante comenzó a sostenerse pero todavía no como un hecho te hablé justamente cómo es que llega ahora que acabo de mencionar a Wallace es importante a Wallace el partido en la convención demócrata del 44 lo quita y traen a a Harry S. Truman que pasa cuando traen a Harry S. Truman ya estaba lo traen al ticket gana la reelección en el año 44 la gana Roosevelt por el partido demócrata gana la reelección de manera que sube otra vez por cuarto término o sea una elección y tres reelecciones sube por cuarto término Franklin Delano Roosevelt con en el ticket con Truman que ahora después sigue después hace presidente cuando muere Roosevelt por enfermedad asume Truman y qué pasa Truman está solamente 82 días como vicepresidente en esos 82 días oye esto increíble eso fue el otro día señores Truman aprende que él era nada que él era nada por ejemplo ninguna de las conferencias a las cuales asistió Roosevelt los argumentos que se discutieron ahí para el futuro de Europa una vez terminada la segunda guerra mundial no le dijeron nada eso no se debatía con el vicepresidente el proyecto Manhattan Manhattan Project que es el proyecto de la bomba atómica él no sabía nada él llegó a hacer amargamente una vez que el vicepresidente lo que se ocupaba era de ir a las bodas de los funerales estaba amargado el tipo de manera que a consecuencias de lo que él vive como vicepresidente se da cuenta esto tiene que cambiar cambia esta estructura y de manera que gracias a presión y exigencias de Truman una vez que se hace vicepresidente él designa que el vicepresidente comenzando en el año 1949 tiene que participar a través del congreso lo logra en el congreso tiene que participar del consejo nacional de seguridad lo cual es muy lógico pero mientras tanto está eliminado otra vez la estatura del vicepresidente se eleva nuevamente durante el gobierno de Eisenhower que era republicano su vicepresidente era Nixon Nixon tú sabes que después va a la elección contra Kennedy en el 60 la pierde y finalmente pues Nixon si termina siendo electo presidente en Estados Unidos Nixon mientras está como vicepresidente entre el 53 y el 61 pues en ese periodo igualito era prácticamente poco pero ya en el caso de Nixon ya esto comienza a cambiar y Eisenhower si comienza a darle más importancia a Nixon Nixon es posiblemente el primer vicepresidente con más visibilidad esto es interesante siendo vicepresidente incluso cuando él estaba ausente en las reuniones traía como sustituto traía precisamente traía pues a Nixon esto me parece muy interesante y justamente cuando Eisenhower que también estaba mal de salud le da un ataque al corazón el día 24 de septiembre del año 55 y después le da un derrame en noviembre del 57 ahí por supuesto que lo sustituyó temporalmente lo sustituyó pues Nixon ahora lo que te había dicho todo este tiempo el vicepresidente de todas maneras en la sombra si tú no crees yo lo creo lo creen los analistas lo creen los académicos y yo lo creo también porque además yo fui viví eso aquí en Estados Unidos el primer vicepresidente que llega a tener una visibilidad tremenda y un tremendo punch es Dick Cheney que era el vicepresidente de George W. Bush al punto que siempre se dijo y salía a nivel de se comentaba lo comentaban los comentaristas los analistas pero vamos a dejarlo ahí yo no tengo aquí ninguna razón por la cual decir que era puntualmente yo tengo que tener cuidado de la manera que utilice un micrófono vamos a dejarlo en esta perspectiva de que se comentaba públicamente a nivel de análisis que se decía que muchas decisiones que se tomaron durante el gobierno de George W. Bush las tomó Dick Cheney incluso se dice siempre se ha dicho que la guerra de Irak el promotor de la guerra de Irak fue Dick Cheney a pesar del poder que tenía como Bush que llegó a ser un presidente muy popular uno de los presidentes más populares fue George W. Bush que llegó a tener en sus primeros momentos 88% de aprobación de la población lo cual comenzó a declinar con la impopularidad de la guerra de Irak y terminó siendo un presidente impopular y por esa razón cuando Dick Cheney que era su vicepresidente sale la presidencia de Bush sale ya una vez terminada porque Bush era reelecto la popularidad de Dick Cheney era solamente de 13% lo cual era muy bajo ahora para seguir hablando ya para terminar aquí ahora aquí de estas cosas interesantes este programa que siempre trata que sea distinto que sea interesante que sea entretenido que aprendamos mutuamente el vicepresidente constitucionalmente es elegible de qué manera escucha los requerimientos según la enmienda número 12 que es la que la que decide las características de elegibilidad del presidente el presidente tiene que ser nacido en los Estados Unidos natural no puede ser de otro lado tiene que tener 35 años o más tiene que haber sido residente de los Estados Unidos por los últimos 14 años seguido si no no puede aspirar a la vicepresidencia ni puede ser nominado ¿cuánto gana el vicepresidente? el vicepresidente no gana casi nada señores de acuerdo con el acta de reforma salarial del gobierno del año 1989 quedó fijo el salario del vicepresidente en 235.100 dólares que eso lo gana aquí en Estados Unidos prácticamente cualquiera hay muchísima gente que sin ser vicepresidente gana mucho más que eso repito el salario de acuerdo con la reforma salarial del gobierno del año 89 el salario del vicepresidente es 235.000 dólares ¿de dónde vive el vicepresidente? ¿vive el vicepresidente en la Casa Blanca? no en la Casa Blanca vive el presidente el vicepresidente primero no vivía en ninguna parte el vicepresidente vivía donde en casas de notables de la sociedad vivía en hoteles y eso se lo pagaba el congreso no tenía una casa sin nada hasta el año 1974 eso fue el otro día en el año 1974 ¿ok? el congreso designa la mansión que se llama Number One Observatory Circle que es la casa donde se encuentra el superintendente del clima en Estados Unidos que es una casa muy bonita de un estilo en particular que se llama Queen Anne o sea la reina Ana bueno desde el año 74 fue que se le asignó al vicepresidente de esa casa porque el vicepresidente no tenía una casa fría vivía donde se podía acomodar y le pagaba el congreso a través de una mensualidad le pagaba la casa de manera que el primer vicepresidente que viene a parar esta casa fue Walter Mondale en el año 77 porque esto el congreso lo decían en el 74 y Walter Mondale que fue el vicepresidente de Carter es el primer vicepresidente que vive en esta residencia que es la residencia oficial del vicepresidente que se llama Number One Observatory Circle ok donde es que trabaja el vicepresidente ya te dije donde vive donde es que trabaja el vicepresidente el vicepresidente hasta el año 1961 trabajaba en el Capitolio ok es donde trabajaba pero Lyndon Bates Johnson es el primero que decide que el vicepresidente comienza a trabajar en el complejo de la Casa Blanca pero es el presidente Carter electo en el año 76 el primero que le da en el West Wing o sea en el ala oeste de la Casa Blanca le da una oficina mira cuántas cosas interesantes que posiblemente tú no hayas sabido del vicepresidente y ahora finalmente aquí trivia para cerrar el minuto final que me queda aquí que me parece que siempre es muy divertida el vicepresidente George Clinton sirvió a más de un presidente le sirvió a Thomas Jefferson del año 1805 1809 y le sirvió a James Madison del año 1809 al año 1812 John Adams fue el primer vicepresidente de Estados Unidos vicepresidente de Washington y después se postula y termina ganando la presidencia termina siendo presidente de Estados Unidos el vicepresidente más joven que ha tenido Estados Unidos fue John que seguramente no nos ha escuchado nunca mencionarlo John Brickenridge tenía 36 años cuando fue electo asumió el día 4 de marzo del año 1857 o sea excedía solamente por un año el término o sea la edad mínima para ser vicepresidente que es de 35 años tenía 36 ha habido hoyos en que no ha habido vicepresidente durante el rozo del paso un vicepresidente que renuncia Spiro Agnew Spiro Agnew era el vicepresidente de Nixon que fue lamentablemente una presidencia que tuvo escándalos y Spiro Agnew del 73 tiene que renunciar por un escándalo de corrupción renuncia es la razón por la cual traen a Gerald Ford y cuando Nixon a su vez renuncia Gerald Ford asume la presidencia y después va a la elección contra Carter y por supuesto que la perdió como todo el mundo sabe Andrew Johnson fue un vicepresidente que se inaugura a través de asesinatos me refiero cuando asesinan a Lincoln en el año 1865 él asume a través del asesinato o sea a través de magnicidio y el otro que asuma a través de magnicidio otro es Johnson Lyndon Ben Johnson cuando asesinan a Kennedy en noviembre del año 63 que por cierto interesante así que voy a decirlo de esta manera Johnson asume a bordo del Air Force One en el avión que se encontraba en Dallas Texas ahí fue fue el que él asume y está la fotografía adentro en esa época ya era el Boeing 707 y vicepresidentes que de la vicepresidencia por varias razones terminaron luego siendo presidentes uno porque el presidente murió o porque simplemente se postularon para la presidencia uno es Truman Johnson es el otro Nixon es el otro y Bush padre es el otro y detalle final aquí hay un vicepresidente que fue este Brickerridge cuando era el vicepresidente de Buchanan en el año 1850 tuvo que renunciar porque fue acusado de traición y donde se refugió en Cuba esto es un detalle interesante de hecho cuando vio en el barco para allá lo atacaron unos piratas una 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 gelengue loquísimo pero finalmente el presidente Andrew Johnson le dio una amnistía y pudo regresar a Estados Unidos nada señores es lo que es esto que te acabo de decir no sé más bueno habiendo visto como te prometí espero que te haya sido interesante este programa que hice en la radio hace cuatro años con las curiosidades de los vicepresidentes de los Estados Unidos este programa en el cual abordamos el que sabes y el que no sabes de los vicepresidentes de los Estados Unidos transmitido el programa como ya advertí y como acabas de ver en la radio en Radio Mambí hace exactamente cuatro años ahora porque precisamente ese programa lo hice al día siguiente que se produjera el debate entre Kamara Harris y Mike Pence y precisamente motivado por esa razón fue que me hice este programa y ahora como una suerte de memoria lo he traído para ti espero como siempre que este programa te haya gustado por favor por favor dale like a este programa te quiero agradecer también sobre todo porque como siempre por los super stickers los super chats los paypal los cachaps que se agradecen muchísimo por favor haz sharing de este programa como también acabo de decir da like que es muy importante que dice que el like es muy importante que por favor comenta me debajo aquí en los comentarios escritos que te ha parecido este programa y por supuesto por favor continúa suscribiéndote a este programa a esta cuenta siempre que lo hagas por favor presiona la campanilla porque la campanilla es la que te avisa de cuando estamos en vivo aquí en este programa o puede ser que estemos grabados habitualmente este programa el ático de Pepe este programa que debe correr de lunes a jueves a las 8 de la noche grabado o en vivo aquí en mi cuenta personal de youtube y esa campanilla exactamente es la que te avisa cuando estamos acompañándote acá así que nada como siempre muchas gracias muchas gracias y bye bye y Gracias por ver el video.